Soy María Raquel Alonso de Campeche. A futuro México lo vería yo con un poquito menos de violencia, más trabajo, más derecho a las mujeres, con un sueldo más alto del que ahora tenemos. Y que se le dé oportunidades más a los jóvenes que estudian para que puedan salir adelante.